Te voy a enseñar un poderoso secreto de manifestación. Esta es la caja de Dios. Con esta caja puedes aprender a comunicarte con la divinidad y los ángeles. Necesitas un cuarzo, necesitas una caja y un post-it o un papel. Y son siempre un pecado mortal, porque tú y yo sabemos que tenemos un Dios todopoderoso y si recurrimos a otro, le estamos prácticamente escupiendo en la cara diciéndole tú no eres todopoderoso. Aquí hay alguien que me ofrece algo superior a lo que tú me puedes dar. Y por ello es un irrespeto, una irreverencia total al poderío de Dios. Poderoso secreto de manifestación con el cual te puedes comunicar con los ángeles y con la propia divinidad. Conversar y dar mensajes para que te cumplan todo lo que tú quieres. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Les saluda el Padre Byron. Me han pasado un video que se llama Poderoso secreto de manifestación. Vamos a mirarlo. A ver, tengo que hacer una especificación. ¿Habrán personas que creen en esto? Pues ahí yo no puedo decirles no lo hagan o yo no puedo obligarlas a hacer otra cosa que yo creo, pienso que es correcto. Pues ahí no me puedo meter. Podría aconsejarles, podría hacer alguna observación, dar mis razones, solamente. Pero cuando se refiere a personas cristianas, a católicos, pues entonces sí, tengo que decirlo claramente. Si tú te metes en esto, estás cometiendo un pecado grave, un pecado mortal de nueva era, de superstición, de todo este mundo esotérico. Así que ten mucho cuidado. Si te llegan cosas como estas y te dejas como llamar la atención, porque suele pasar, ¿no? Uno como hombre débil, como mujer también con necesidades, a la final dice, no sé a quién más recurrir, y me parece que esta es una opción. Y si es que me va bien, vamos a verlo. Señoras de la misma iglesia, a veces he tenido que constatar, inclusive esto, que hay piadosas y todo, wow, pero salen y llevando al hijo, al nieto, aquí, acá, donde tal o cual persona, para que le ayude en el trabajo, en el amor, en la salud, para que se cure de ni sé qué, ni sé qué cuánto, para que le elimine los amarres y tantas otras cosas, olvidando y marginando el sentido de Cristo, Redentor, Nuestro Salvador, Dios Todopoderoso. Veamos qué es lo que propone esta persona. Ojo, que si hay personas que creen en esto, pues que no sean católicas, que no sean cristianas, pues ahí no podemos obligarles a hacer otra cosa, ¿sí? Atención a esto. Pero si eres católica y cristiana, pues esto no tiene nada que ver con tu vida. Te voy a enseñar un poderoso secreto de manifestación. Esta es la caja de Dios. Con esta caja puedes aprender a comunicarte con la... Atención, la caja de Dios. Siempre es un nombre de así llamativos, novedosos. Yo qué sé. El rincón de Dios. Algo parecido. En este caso, la caja de Dios. También podría ser algo así como el aura divino o el aura de Dios. Entonces, cuando vienen con esos mensajes, con esas cositas, tú ya tienes olfato y dices, esto no tiene nada que ver. ¿Cómo es así que la caja de Dios? ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a ver. Los ángeles. Necesitas un cuarzo, necesitas una caja y un post-it o un papel. Entonces, es para comunicarte con los ángeles, comunicarte con Dios, con la divinidad y se necesita de cosas materiales, entiendo. Entonces, un cuarzo, la caja y también un post-it, un papel con el que se va a realizar esta operación de comunicación, de manifestación. ¡Wow! 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 Sencillamente, vas a tomar la cajita y el cuarzo en tus manos y vas a decir, cierra tus ojos conmigo. Amados ángeles de luz, amada divinidad, les pido, por favor, que me ayuden a que esta caja sea el instrumento para comunicarme con ustedes de manera sencilla, clara, amorosa y amable. Gracias. Atención, lo distintivo de todo este círculo nueva era esotérico, siempre, hasta alguna vez es brujería, ¿no? Siempre, siempre es que no tienen un rostro claro, no pueden definir. Atención a esto. Hablan de divinidad, del ser creador, del ser omnipotente, en ese caso, de los ángeles. En cambio, nosotros como católicos tenemos ya una revelación, hay una manifestación. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablamos de los ángeles, tenemos capacidad de invocarlos a nuestros ángeles custodios y, normalmente, también a nuestros conocidos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, que está permitido por la Iglesia Católica solamente invocar a estos tres con nombre, ¿no? Entonces, eso está claro. Para nosotros, ¿qué significa? ¿Quiénes son la relación que tienen con nosotros? En cambio, en esos ambientes oscuros, aun cuando lo intenten presentar como lleno de luz, son ambientes oscuros justamente porque no tienen claridad. Es la divinidad. Pero, ¿qué divinidad? ¿La divinidad de los hindúes? ¿La divinidad de nuestros ancestros indígenas? ¿La divinidad de algunos pueblos germánicos antes de que llegase el cristianismo? ¿Qué divinidad? ¿A qué divinidad te estás refiriendo? ¿A una divinidad de algunas otras divinidades? Me hago entender. Siempre es así el lenguaje. Algunos osan, sí, ya a llamarle Jesucristo, ¿no? Y se basan en la Biblia, pero con interpretaciones totalmente sacadas al antojo de quien quiere poner una intención personal en esa interpretación, ¿sí? Pero normalmente digo, esta impersonalidad, esta no identificación concreta de la divinidad es lo que caracteriza a estos grupos, ¿no? Y luego toda esta oración también totalmente indefinida, puramente egoísta, buscándose a sí mismo. Con Cristo sabemos que la primera intención nuestra es hacer la voluntad de Dios. Esto es algo totalmente distinto a lo que se propone aquí, ¿no? Entonces, por ello, no tiene nada que ver con la iglesia, con el cristianismo, con la fe católica. Gracias, gracias, gracias. Ahora en el papelito, lo único que requieres hacer es anotar el pedido que tienes con los ángeles o la pregunta. Por ejemplo, amados angelitos, requiero su guía para tal situación. Lo dejas en la cajita. Acuérdate de algo muy importante. El universo siempre responde. Entonces, tú ya hiciste la pregunta. ¿Se dan cuenta? Entonces, se hace una pregunta, una petición, y luego dice que quien va a responder es el universo. El universo va a responder. ¿Y los ángeles? ¿Y la divinidad? ¿O acaso nos está diciendo que justamente los ángeles y la divinidad se corresponden con el universo? Son nombres que le damos a esta fuerza universal, al universo, a todo lo creado. Y está cayendo ya en panteísmo. ¿Se entiende? Entonces, por esto hay que tenerlo claro. Todas estas cosas esotéricas van en contra de la fe y son siempre un pecado mortal. Porque tú y yo sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Y si recurrimos a otro, le estamos prácticamente escupiendo en la cara, diciéndole, tú no eres todopoderoso. Aquí hay alguien que me ofrece algo superior a lo que tú me puedes dar. Y por ello es un irrespeto, una irreverencia total al poderío de Dios. Ahora lo único que tienes que hacer es abrirte a la respuesta. Coloca tu preguntita hasta que sea respondida. También puedes manifestar alguna intención. Recuerda, muy importante que lo escribas en presente, en positivo y en primera persona como si ya estuviera hecho. O sea, el sentido también de lo que uno escribe va a determinar si es que eso va a ser escuchado o va a ser respondido. Bueno, me hago entender. Ya no tiene que ver con el corazón, no tiene que ver con la fe. O sea, está claro, ¿no? Esto no tiene ni pies ni cabeza con la vida cristiana, vida católica. Alerto a esto o de esto porque alguno dirá, pero si yo quiero creer, pues bueno, serás tú, ¿no? Pero no te llames católico, no te llames cristiano. En el momento en que se cumplan las peticiones o se respondan tus preguntas, puedes sacar el papelito y estar introduciendo otros. Entre más cuercitos metas pensando en los ángeles, más energía va a contener tu cajita. Wow, sí. Todo es en cuestión de energía, de una divinidad universal que te responde en los acontecimientos cotidianos. Es lo que ella va a decir, ¿no? No es que un día vas a abrir la cajita y ahí vas a encontrar la respuesta. No. Sino que dice, ya en los acontecimientos date cuenta, estate abierto a que eso va a suceder. Esto es puro cuento, ¿no? Disculpen que lo diga así, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el sentido del Dios trascendente personal que nosotros conocemos. Y que como católicos, entonces entendemos que una propuesta como esta no tiene en absoluto ningún sentido. Si esto resonó con tu corazón, no olvides seguirme en redes sociales. Bueno, sencillamente esta es la reacción a este video que me han pasado, que quede muy muy claro. Si tienes alguna duda más al respecto de la nueva era, este mundo esotérico, yo tengo una lista de reproducción. Creo que son cuatro videos en los que hablo justamente al respecto de la nueva era y ahí puedes profundizar más sobre estos temas. Aquí seguramente aparece la imagen de estos videos y los títulos. Ahora, permíteme darte la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos.